Y ahora sí, con sus cuerdas puestas, pues ya está la guitarra para su fiesta. A tocar. Bueno, he preparado esta silla, una silla muy flamenca, ¿vale? Para apoyar la guitarra que hice, porque claro, le iba a hacer un apoyo de guitarra, pero así queda mejor, como más flamenco. Y ahí tenemos la guitarra en su apoyo natural, que también vale, también vale, si la ponemos aquí, ¿vale? Que también, de una buena manera, ¿de acuerdo? Y así damos, damos por terminado, el trabajo de la guitarra y su apoyo, con una silla. Ahora falta flamenco. Gracias. 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 Gracias.